Señor ministro, ¿qué medidas piensa tomar el Gobierno, incluidas legislativas, para cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declara ilegales las denominadas devoluciones en caliente? Como bien sabe usted, estas sentencias no son meramente declarativas, sino que son de obligado cumplimiento. Y un Gobierno condenado, como el suyo, debe adoptar todas las medidas necesarias para acatar esta sentencia. Entonces, díganos qué piensan hacer. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, presidenta. Señorías, mire, como bien conoce usted, esta sentencia no es firme y el Gobierno tiene el plazo de tres meses para poder analizarla con detenimiento, dada la circunstancia en la que se ha dictado esta sentencia, la materia tan delicada y, por tanto, es comprensible que se vaya a estudiar de manera minuciosa. Una vez que esté estudiada la sentencia y, además, lo hayamos compartido con los socios en la Unión Europea, dada la necesidad de compartir nuestras políticas migratorias, tomaremos una decisión y, ante incluso que se tome, le haré llegar cuál es la decisión que toma el Gobierno de España. Muchas gracias. Gracias. Señora Belarra. Gracias. Sinceramente, no sé si usted se ha leído la sentencia. Yo le recomiendo que lo haga porque la sentencia es clarísima. Y lo que dice la sentencia es lo mismo que las organizaciones de derechos humanos, los organismos internacionales como ACNUR, el Consejo de Europa o la Defensoría del Pueblo llevan años denunciando. Y es una cosa. Y es que las devoluciones en caliente no son otra cosa que expulsiones colectivas. Y las expulsiones colectivas están prohibidas expresamente en el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Expulsiones colectivas que vulneran la Convención de Ginebra y el principio de no devolución. Expulsiones que vulneran el derecho a la asistencia letrada, el derecho a interponer recurso, el derecho a intérprete, que, de facto, lo que evita es que una persona pueda decir si es solicitante de asilo, si es víctima de trata o si es menor de edad. Y lo que usted demostraba ayer en el Senado es que desconoce totalmente el procedimiento de asilo si dice que se puede saber si una persona es solicitante de asilo o no cuando se le está golpeando y expulsando a través del intervallado de Ceuta y Melilla. Estas devoluciones, además, sabe usted bien que son muy peligrosas y que han muerto recientemente siete mujeres en medio de una devolución en caliente marítima. Y que muchas personas han sufrido malos tratos cuando han sido devueltas por las fuerzas auxiliares a Marruecos. Entonces, le digo, y se lo digo también al resto de grupos, que ahora tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de legislar en esta Cámara para que se cumplan los derechos humanos, para prohibir las devoluciones en caliente y para que se exija un protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la frontera sur. Y es mediante la reforma de la ley Mordaza. Ustedes en la ley Mordaza trataron de meter por la puerta de atrás y de legalizar una cosa que no se podía legalizar. Y se lo digo claro, tiene usted que reparar a las víctimas y repararlas cuanto antes. Se lo digo claro. Un gobierno digno agacha la cabeza cuando el Tribunal de Derechos Humanos le pone una sentencia. Un gobierno digno lucha contra la impunidad investigando hasta el final. Contribuye a que se haga justicia y repara. Y, sobre todo, evita que se vuelvan a repetir hechos vergonzosos como esto. Un gobierno digno no se pone chulo. No se pone chulo cuando el gobierno... Muchas gracias.